¿Qué es un psicópata integrado? Así es. Fíjate que cuando yo platico de los psicópatas integrados, es así como que un término que suena como maléfico. Sí, exacto. ¿Qué es eso de un psicópata integrado? Exacto. Es un trastorno de personalidad y hay más de los que tú pudieras creer y todos a lo largo de nuestras vidas vamos a conocer alrededor de 60. Así que ya te imaginarás que la posibilidad de poderte relacionar con uno es altísima y no nada más relacionarte para que sea tu pareja sentimental. Puede ser tu vecino, tu jefe, tu mamá, tu hermano, tu primo, o sea, un familiar. Y poderlos identificar es primordial para poder saber qué hacer. Y sobre todo para saber qué hacer, si es nuestra mamá o nuestro papá, ahí no podemos cambiar la historia, no podemos huir de la familia, pero sí a lo mejor sabemos también cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, ¿no? Así es. Y mira, y eso de que no podemos huir de la familia, yo ahí difiero. Ok. Yo creo que si uno, cuando se relaciona con un psicópata integrado, lo que tienes que hacer es correr. Sea quien sea. Sea quien sea, sea tu hijo, sea lo que sea. Es que, bueno, ahorita lo vamos a ir platicando, pero ahorita me vas a entender por qué, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas precisamente para ir identificando cómo se comporta este tipo de persona? Mira, los psicópatas integrados tienen una característica primordial. No tienen empatía, no saben sentir, no pueden sentir, son incapaces de sentir. Ellos no pueden ponerse en tu silla y saber que están infligiendo dolor, que cualquier cosa que estén haciendo ellos no lo pueden sentir porque tienen cero empatía.